Y bueno, señores, anoche estuvimos en la alfombra roja del gran estreno de una nueva película muy buena del padrino del hip hop, Snoop Dogg, Underdog, es el título de esta película, es una historia de la vida real sobre el equipo de fútbol americano del rapero que le está dando la oportunidad a chicos de diferentes clases económicas para cumplir sus sueños de ser profesionales en el mundo del fútbol americano. Snoop Dogg nos contó lo que significa trabajar con estos chicos, vamos a ver.